¡Hey! ¿Qué tal chaviza? ¿Cómo están? Espero que estén al mega 200. Bienvenidos a un nuevo video de Axo. En esta ocasión sí vamos a hablar de este tema que está en el título del video, que ojo, ojo, vamos a tratar esto como un rumor. Me estoy basando en lo que puso una publica... lo que puso una página, o sea, publicó una página sobre este tipo de noticias. Puso la fuente, o sea, de que sí se basó en una fuente fidedigna, supuestamente. Y me estoy basando en eso que están mencionando, así que de momento no hay nada, pues, oficial. Sigue siendo un rumor, pero supuestamente sí es oficial lo de donde se estaba basando todo esto. Entonces, ¿qué les parece si hablamos del tema del cuáles que Konami ya está desarrollando los discos de duelos, pues, reales? ¿Qué fue lo que pasó entonces, chaviza? Porque aquí vamos a platicar, aquí platicamos absolutamente todos los rumores de todo lo que va pasando y todo lo que ocurrió. Bueno, bueno, resulta ser que el día de hoy, sí, hoy 12 de enero del año 2021, pues, Konami registró la patente de un videojuego llamado Yu-Gi-Oh! Master Duel. Que, bueno, pues, dentro de la patente dice que es un videojuego, que va a tener una base de datos con las cuales va a tener un registro de todas las cartas que hay hasta ahorita, para que tú puedas hacer cualquier cosa, lo que tú quieras. Pero lo importante, o lo que hay que resaltar acerca de esta patente, es que dice que es de realidad virtual, o sea, de VR. Y que todavía, aparte, se va a utilizar un accesorio en la muñeca. Sí, una diadema. No, no, es que, no, o sea, sí, se va a utilizar un accesorio en la muñeca. No se sabe qué tipo de accesorio, ni qué tan grande, ni qué tan pequeño, no se sabe absolutamente nada. Nada más que es un accesorio en la muñeca. También en esta patente menciona que este tipo de, este nuevo artículo, o más bien este nuevo videojuego de realidad virtual, va a poder entrar dentro de lo que ven siendo los eSports. Y que también va a poder ser utilizado dentro de competencias grandes. Eso es lo que habla la patente de la supuesta fuente de donde se basa esta página. Y bueno, que muchos han estado compartiendo a lo largo de este día. Si es que tú no te habías dado cuenta de eso, bueno, pues aquí hablamos también de estos rumores. ¿Será cierto? ¿Será mentira? ¿Qué será lo que pasará con la vieja del otro día? Bueno, la verdad, mientras son peras o son manzanas, podemos estar, pues, platicando de manera a gusto. Porque si toda la gente empezó a mencionar que, hey, Konami ya está haciendo los discos de duelo de realidad virtual para que todos podamos jugar así contra tus amigos. Y bueno, pues que empieza el duelo y te lo pones y que empiecen los duelos de las sombras. Y todo ese tipo de cosas. La verdad es que mucha gente ha estado empezando a sacar muchísimas teorías sobre este tipo de cosas. Que ya el 2021 ya llegó y ya por fin llegó la realidad virtual al mundo de Yugi. Hasta me trabo. Y bueno, pues, yo nomás, aunque sí me pareció bastante cool, sí se me hace bastante buena esta noticia, se me hace bastante padre. Al menos lo que a mí me sorprendió más y lo que a mí me llenó muchísima más de felicidad fue el hecho de que este supuesta patente entrara en lo que viene siendo en los eSports. Porque sí, por fin dejaría de verse como si fuera un juego como para ñoños y ahora sí sería un deporte, pues, como el tipo ajedrez. Entonces ya podrías abarcar muchísima más gente, ya podrías tener un nicho más grande y ya podría verse de una manera distinta. Además, creo yo que sería de los poquitos TSG que podrían entrar, o bueno, que estarían ya dentro de los eSports. Imagínense, salía en SPN en lo que están unos duelaxos ahí. O sea, neta, sería increíble. Muy parecido a lo que le pasó a Street Fighter, que bueno, pues ahora es considerado un deporte jugar Street Fighter. Entonces, eso estaría increíble. Imagínate, ahora sí podrías decir con orgullo y felicidad que un juego, Yugi y las morritas estarían como que, ¡Oh, deportista! ¡Wow! Gordo, pero deportista. Pero en fin, se los repito, esto hay que tomarlo como lo que es, un rumor. No está 100% dicho o no está 100% confirmado por parte de Konami que sí estén desarrollando los discos de duelos, que bueno, pues al ser una noticia tan bomba, creo yo que se lo van a guardar un poquito más, si es que sí lo están realizando. Aunque, pues, sería tonto que, bueno, pues hicieran la patente en lo que viene siendo en la base de datos de internet donde todo el mundo le puede dar click y no mencionarlo al público. Aunque, pues, también se sabe que, bueno, mucha gente sabría de esta noticia. Entonces, ahí está el rumor bomba de este día de hoy en el cual mencionaron que, bueno, pues, se está desarrollando un videojuego de realidad virtual, supuestamente, porque ya está patentado lo que viene siendo el Yu-Gi-Oh! Master Duel, que así se llama este videojuego de realidad virtual y que supuestamente vas a poder utilizar algo en la muñeca. También puede hacer algo muy al estilo de Pokémon, que es una patente en la cual es una Pokébola y así es como que la aventabas a la pantalla y, bueno, pues, capturabas al Pokémon. Pudiera ser algo así también, tampoco hay que irnos a los extremos en los cuales, pues, ya están unas mesas y que podías hacer tus discos de duelos y todo el mundo jugando en la calle. Tú eres un duelista porque traes un discos de duelos. ¡Simon! 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 O sea, tampoco hay que irnos a esos extremos. Sabemos que ese tipo de futuro, pues, está todavía un poquito más lejano, pero, pues, puede irse acercando, claro que sí. Entonces, ¿qué opinas tú de este rumor? ¿Qué opinas de que supuestamente se está patentado? O, más bien, ¿qué opinas tú que supuestamente esto sería el inicio de los discos de duelos? Porque sí creo yo que se haya patentado un videojuego con realidad virtual, pero, pues, no a los grandes... O sea, ¿cómo se dice? A los grandes expectativas que tiene mucha gente que es con los discos de duelos así como los conocemos del anime. Aunque estaría súper, súper padre, pero, pues, yo creo que es una demasiada tecnología que yo creo que todavía no tenemos. Sobre lo otro, a mí me llama muchísimo la atención el hecho de que sea un eSports. Eso sí, me encanta. Eso sí, para que vean, sí, es algo que yo siempre he soñado con que el Jui sea un eSports. Es algo que me llamaría muchísimo la atención y, la neta, es algo que es lo que más me llamó a mí, sobre todo los discos de duelos. O sea, prefiero yo que sea primero los eSports y luego después que saquen sus discos de duelos para toda la gente. Aún así, si fuera esto real, imagínense cuánto costaría un disco de duelos. Imagínense, ¿de discos de duelos? Las barajas de 30 mil, 40 mil pesos. Y luego toda parte iría a torneros. ¡No, hombre, Cristo, Jesús, este deporte! ¡No, los presidentes, no más! Pero bueno, hazme saber en los comentarios qué opinas tú sobre este rumor. Si te parece cool, si no te parece cool. ¿Qué opinas? Y bueno, pues, en los comentarios, ahí te voy a estar dejando fijado el link para que tú puedas ir a la patente o puedes ir a la fuente y tú lo puedes estar leyendo. Está en inglés, nada más está en japonés y en inglés, hasta donde tengo entendido. Así que, bueno, pues ahí lo puedes echar a una leída y después lo puedes traducir. Pero pues ahí en los comentarios te voy a dejar la fuente de un chorrito que se hacía granote y se hacía chiquito. No, se va a dejar la fuente de donde supuestamente se sacó esta noticia la cual, pues, muchos han estado compartiendo y han estado especulando sobre que los discos de duelos ya están por fin cada vez más cerca. ¿Te gustaría que esto fuera real? ¿No te gustaría? Házmelo saber en los comentarios. Recuerda que todo esto es solamente un juego, hasta me trago. Recuerda que también hay que divertirse y, bueno, pues, suscríbete y deja tu like y compártelo con toda la chaviza para que se enteren de este bombazo de chisme, bombazo de rumor sobre que supuestamente ya están empezando los discos de duelos a ser reales. ¡En los vídeos!